Aquí, detrás de este macho, seguro que no me encuentran. ¡Carpintero! ¿Dónde está el macho? Vamos, que te estoy esperando para ir al agua. Es que mira, que ya tiene gracia que me manden a mí el reportero de ese cano que viene de la mancha a hacer piragüismo. ¡Carpintero! Último aviso, que nos vamos al agua, vamos. Se te han puesto demasiadas veces la reposición de Titanic en televisión, si es que no es culpa mía. ¡Ay! Yo no sé cómo me has convencido, ¿eh? Desde luego que esto es pelillos a la mar. Venga, hombre, no te preocupes, si vas con auténticos profesionales, además vamos a hacer una ruta por Buitrago de los Zoya, que vas a alucinar. A ver, ¿qué consejitos nos das para los que no hemos montado nunca en piragua? Esto es muy básico, ¿vale? Vamos a hacer remar los dos a la vez, son piraguas autovaciadores, por lo tanto no se llenan de agua y no hay ningún tipo de problema. ¡Monitor! Yo creo que no le has puesto pilas a mis remos, ¿eh? Vamos, no te quejes tanto y espabila un poco, yo hasta la mañana quejándote. Esto es diésel. La verdad que el río los Zoya es una maravilla, ¿eh? Es una pasada. Todo el mundo lo confunde con pantano, pero realmente es el río los Zoya embalsado por la presa de Puentes Viejas. Estamos en medio de las cinco presas que vienen desde Peñalara y acaban en Atazar. Aunque no lo parezca, estamos haciendo una ruta turística y nos acercamos a la muralla. La fortificación mejor conservada de la Comunidad de Madrid. Y ahora según nos vayamos acercando, verás su doble muralla, sus torres, en fin, una pasada. Fíjate qué vista más maravillosa tenemos de la muralla. Y de aquí, poquita gente lo puede ver, casi la tenemos encima. Y llega el momento más esperado, pasar por debajo del puente viejo. Allá que vamos, venga. Venga, por ahí. Este puente es famoso por su cucaña, un palo alargado que los jóvenes del pueblo, los mozos en las fiestas, untan de grasa y que utilizan para colgar jamones arriba. Bueno, el primero que llega, pues se lleva el jamón. Bueno, pues por suerte hemos llegado a buen puerto y no solo te digo que me ha gustado, también te digo que es que voy a repetir. Pues cuando quieras, aquí estamos. Hay que ir practicando para las próximas olimpiadas, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, adiós. ¡Vamos!